Al recordar a mi hermano, recuerdo su mala suerte Ya conectaban tres veces, que lo ha buscado la muerte La tercera es la vencida, y al cáncer no hay que temerle Él vino de cuna humilde, pero feliz fue su infancia Solo tenía nueve años, fue su primera experiencia Cuando un accidente vial, quiso cobrar su existencia Así pasaron los años, era alegre y mujeriego Quien pensó por el gusto, de consumir el alcohol Y así de nuevo la muerte seguía, con su intención Fue llevado al hospital, le quitaron un riñón Y le salvaron la vida, fue la segunda ocasión La tercera es la vencida, la muerte se lo llevó Así pasaron los años, era alegre y mujeriego Quien pensó por el gusto, de consumir el alcohol Casi de nuevo la muerte seguía, con su intención Al cáncer no hay que temerle, si Dios siempre está contigo Hermano no tengas miedo, andamos en el camino Y en el reino desde el cielo, volvemos a estar unidos Me despido de mi canto, pero le dejo un consejo Todo aquel que se encuentre enfermo, y se encuentra padeciendo Diosito es la salvación, y su amor siempre es eterno Oh 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 Gracias por ver el video.